Soy Marta Laguetler de Izabal, nací en Chihuahua, hija de padres chihuahuenses. Terminé mi carrera en la Universidad Autónoma de Chihuahua, carrera de Derecho. Debemos de voltear a Morena por la figura de Andrés Manuel López Obrador. Él, para mí, es la persona que puede sacar a México de este bache tan tremendo en el que nos encontramos. Es la única persona que puede hacerlo y lo puede hacer gracias a la experiencia que tiene en política todos estos años. Y además nos demostró con el gobierno de la Ciudad de México que las cosas se pueden hacer. Que se puede hacer un gobierno con autoridad, que sin embargo se le dé gran importancia a la obra pública, como lo hizo con los segundos pisos, con el Centro Histórico de la Ciudad de México y siempre viendo por las clases desprotegidas. Por supuesto que Chihuahua está listo. Chihuahua fue cuna de la revolución, siempre hemos ido a la vanguardia. En Chihuahua se dio la alternancia política. En Chihuahua hoy sabemos decir y sabemos ser factores de cambio. Por supuesto que sí. Yo creo que es muy lamentable que estemos volviendo ahora estos últimos meses a la inseguridad que habíamos vivido en aquel sexenio con la tonta guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico. Es muy lamentable. Todavía miles de hogares chihuahuenses, en ellos se sufre la pérdida de un ser querido, nada más por haber estado en el lugar en que no debían de haber estado. Es lamentable. Falta una mano firme de gobierno que venga a terminar con esa inseguridad. No nos merecemos estar viviendo esto. No queremos volver al pasado. La palabra de mujer fue el eslogan aquel que utilizamos en varias de mis campañas y que creo que en aquel entonces fue muy válido porque miren ustedes, la mujer se veía como algo muy diferente a la actualidad. No hemos llegado, no hemos logrado lo que queremos en esta materia las mujeres. Sin embargo, en aquel entonces, ¿qué se quería decir? Que la mujer teníamos una palabra honesta y clara, la cual todavía es válido. Sin embargo, en aquel entonces queríamos hacer un hincapié en que la mujer teníamos el derecho de ser consideradas en una forma diferente en política. Ahora creo que la palabra es la misma palabra honesta, la misma palabra vertical, pero es una palabra de todos, de todos nosotros, pero con honestidad, con cariño, con amor por Chihuahua, con amor a México. Esa es la palabra actual. Muchas gracias. ¡V substituyente! Gracias.